La policía chilena asesinó a Matías Catrileo Quesada, un joven activista mapuche que lamentablemente todavía no cuenta con justicia. Este poema es un texto dedicado a él, específicamente al momento en que sus compañeros no quieren entregar el cuerpo a la policía ni a la ley. Este es el canto de Catrileo, un de Catrileo. No entregaremos el cuerpo, no, esta es la muerte que nos dejan, las balas que cortaron al amanecer el río de Matías Catrileo en Vilcún. Pero el volcán ya hay mar de por ti y la ceniza de tus ojos ocultos, escribe en la nieve la rabia y el misterio de un pueblo ya sin bosques y sin armas, cercado por tanquetas y bombas lacrimógenas, que vengan los barqueros de la noche volando sobre el agua y las muchachas azules que alivian con sus voces las heridas del guerrero. No entregaremos el cuerpo a la pericia del juez ni a las cámaras que nunca se sacian de muertos. No entregaremos el cuerpo, dicen los pumas emboscados de Vilcún. Nosotros somos la tumba de Matías Catrileo, el pasto somos de sus manos sangradas, el río de justicia de sus padres, las hondas raíces de su luz en las tierras amarillas de Yeuteco. Chaltumán, muchas gracias. Gracias.